¡Sam! ¿Verdad que ya me está loquito? ¿Qué pasó, Sam? Pues con un gusto de saludarlos, muchachos, qué bueno que están con nosotros porque ya arrancó la GTA Academy y es que aquí las cosas se van a poner muy interesantes. Detrás de mí tenemos uno de los simuladores donde la gente va a poder probarse para ver qué tan buenos están pues en las cosas que tienen que ver con las carreras. Y es que en este juego de video que todo mundo conoce y alguna vez ha jugado, pues es realmente un simulador de primer orden que les puede dar, pues realmente el lugar en el que se encuentran. Pero quiero que vean más o menos cómo están las cosas. Vénganse para acá, acompáñenme porque eso está muy bueno. Aquellos que los vienen a ver también tienen la oportunidad de estar viendo en una pantalla qué es lo que está pasando mientras están jugando. En este momento también están corriendo un poco de los videos. Pero acuérdense que este programa está diseñado para tratar de llevar de los juegos de video a las carreras a los que son aficionados al automovilismo. Y eso está muy bueno porque un piloto mexicano, como ustedes ya saben, Ricardo Sánchez no solamente la ganó, sino que ya pudo competir profesionalmente en Dubái. Se trajo el segundo lugar de su categoría, el quinto, bueno, pues en la general. Y yo creo que eso es bastante bueno en una carrera de resistencia. Pero esto se pone muy bueno. Pareciera que estuviéramos en una gran fiesta y es que esto es de lo que se trata. Esta casa no solamente está dedicada para que vengan a los videojuegos, sino para que la pasen sabroso, esté rico por acá. Y bueno, pues nos hemos encontrado con una salita donde está la gente montada y con algunos pilotos profesionales como el que me encuentra aquí, mi vampiro. ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! Y bueno, el colado, el Faisi, ya sabes. Pero bueno, un piloto que conocemos desde hace mucho, desde chavo, el colado, como siempre. ¿Qué onda contigo, mano? Pues nada, contento de estar aquí en el GT Academy, en el camp. Y la verdad es que qué tristeza que esto no pasó cuando era chavo. Sí, oye, cambia mucho, ¿no? Porque ahora ver a Ricardo Sánchez que empezó con juegos de video, que brinca la pista, que se fue a correr a Dubái y que no le fue nada mal, es muy bueno. Pero tú como piloto también, pues sabes que aquí también se necesita cierta sensibilidad. Pues mira, la verdad es que me tiene sorprendido el simulador. Bueno, en este caso, la verdad es que lo ha llevado a hacer muy bien las cosas. Pero no es el único ejemplo. También tenemos en nuestra categoría Héctor Aguirre, que salió de simuladores. Y un chavo que ya ganó carreras en NASCAR. Entonces quiere decir que ya los simuladores están muy reales. Y los chavos se dan cuenta de todo ese tipo de cosas. Llevarlo a la pista cambia tantito cuando sienten el llegue del otro coche. Y que en el simulador tú no respetas a nadie. Y cuando lo tratas de hacer en la pista, pues no pasa igual, ¿no? Pero Ricardo ha hecho muy bien las cosas. Esperemos que le vaya bien este fin de semana. Y tenerlo aquí para poder platicar con él. Y que esto como es aspiracional, invita a muchos chavos a que se metan en estas ondas. Porque hay algo que es un fenómeno increíble, Sam. Y es que imagínate qué padre de jugar en un videojuego, convertirte en un piloto real que andas por todo el mundo. Sí, claro. Y fíjate que hay algo que me interesa. Tú que lo sientes como piloto. Hay mucha gente que no entiende que cuando das una curva, sientes que el coche ya no va a dar más curva. Sí se siente. Pero lo complicado es que en los simuladores ya se siente eso. Claro, ya tienes el under. O sea, si tienes ida de frente under o ida de atrás, ¿qué pasa? Que en el mismo simulador... Vamos a explicar eso. El understeer es cuando quieres dar vuelta, pero la parte de adelante no se agarra, entonces se sigue de largo. Y el otro que dices... El oversteer. El oversteer es cuando se te va la parte de atrás del coche. Lo que en el largote se dice que se te va de col. Exactamente. ¿Qué pasa? Que en el momento en el simulador te está marcando que esa llanta está agarrando más temperatura. Entonces te puedes dar cuenta que lo que estás haciendo está mal. ¿Me entiendes? Estaba platicando con mi querido Chapo, que excelente piloto también, un buen representante en México, en todo el mundo. Que de Chavo nos hubiera encantado tener estas oportunidades, ¿no? Pero creo que nosotros jugamos un mesapón, ¿no? El Atari clásico. Ajá, o Burger King, ¿no? Digo Burger Time. Pero la verdad es que me encanta la idea, qué buena onda. Todo esto va de la mano con invitar a los chavos a que dejen de hacer cosas raras en la calle. Se metan estas cosas que te llevan a un sueño real. Eso está impresionante. Agradecerle a Nissan, a GT Academy, porque esto no es mentira. Está pasando, tenemos a Ricardo, ya lo tenemos listo y compitiendo. Y bueno, han salido seis pilotos más. Entonces, creo que, no sé, no desperdicien el tiempo. Vayan, inscríbanse, marquen su mejor tiempo. Y seguramente los veremos el domingo 26 aquí en la parrillada, ¿no? Y vamos a ver qué tal, porque además no se despeguen. Porque ahorita les voy a enseñar nada más para que vean en dónde se están dando los tiritos de Tetatev. Que ya también estamos esperando que se enfrenten acá con el Chapulín y ya saber qué tal les va. No, pues ahorita llevo un buen tiro con Jan, con el negro y también con el Faisi. Y vamos a ver qué más pasa. Bueno, pues ahí está. Te dejo porque vamos a seguir mostrándole a la gente, ¿va? Ya estás, gracias. Saluda a toda la banda. Órale. Ahora, vénganse para acá, porque esto se pone muy bueno. Ahí les voy, familia. Quítense tantito. Les voy a echar tantito a los muchachos, pero no me hagan mucho caso. Aquí es donde se están echando los tiritos uno a uno. Y aquí nada más, para que se den cuenta que no solamente son los caballeros. Pues también las señoritas están dando lo suyo. Y bueno, pues aquí déjenme decirles que las cosas se ponen bien interesantes. Porque lo complicado a veces es la sensibilidad que se necesita para estar en el simulador. Porque muchas veces el simulador te da un poquito más de prestaciones de lo que se espera. Entonces ahí la tienen muy concentrada. A ver qué tal le va en esta situación. Y por lo que estoy viendo, ella está en la pista sufriendo un poquito. Y bueno, pues ahora sí. Me acabo de encontrar un piloto de este lado también. También un piloto conocido. Porque les quiero presentar de nueva cuenta a Marco Tolama Jr. Marco, estar en el GT Academy se pone bueno, ¿no? Sí, se pone bueno. La verdad es que desde que se hizo esto aquí en México el año pasado, a mí me pareció una idea fantástica. Y el que ya hayan hecho este como campus, ¿no? Digo, es un campus chiquito, pero que bueno, sirve para lo que quieran hacer. Es padrísimo, ¿no? Que los pilotos vayan aquí, que los preparen. Y este, pues como decías ahorita, ¿no? El estar arriba de un simulador, pues te da ese extra para que si llegas a estar en las pistas de de veras, ya tengas por lo menos un poco de entrenamiento, ¿no? Y sepas a qué te vas a enfrentar. Sí, era lo que estaba platicando también con el vampiro. Y amigos, hay que decirlo, ¿no? Marco Tolama tiene un nombre en el automovilismo porque su papá también corría. Pero Marco Tolama Jr. se ha hecho un nombre también desde los karts, los coches. Has corrido en Europa. Regresas a México a correr y sigues corriendo con los B8, con los B6. Y bueno, pues la verdad es que tu carrera no se detiene. Sigues buscando seguir corriendo. Sí, claro. Sigo corriendo y sigo buscando estar en donde quiero estar, que siempre ha sido en Europa. Que pues es en donde crecí, es en donde aprendí todo lo que hasta el momento me ha servido para poder obtener buenos resultados. Como dices, en México estaré participando en algunas carreras nuevamente con el equipo de la Nahuac México Sur. En la Stock B6, que ahora se llama México Pro Series. Y bueno, estoy buscando regresar a lo que es Europa. Seguir haciendo mi camino allá en los fórmulas. Para pues poder estar, ¿no? En lo más alto que se pueda. Debe ser. Y bueno, pues muchachos, no les digo más porque tenemos mucha gente que está interesada en estas competencias. Hay más pilotos, hay más gente. Y nosotros vamos a seguir con más. Así que no se despeguen porque esto se pone muy bueno y bien calientito porque las carreras están de apeso. Ahí estuvo nada más y nada menos que Sam Reyes. En este enlace hará varios durante este programa. Desde el GT Academy 2015, allá en el Camp. Y bueno, pues interesante este proyecto que tiene esta marca de autos. en la que se busca sacar un piloto del videojuego y llevarlo a la pista, hacerlo un piloto real. Exacto. Además no se requiere experiencia, ¿no? Algo que ya pasó con Ricardo Sánchez, este piloto que ahora ya es el Rockstar de Rockstar porque es el nuevo piloto a nivel mundial, ¿no? Y que además le mandamos un saludo al Vampiro y a Marco Tolama Jr. Y a ver si Sam... Y aparece que no ande de entrometido. Se haría de chismoso, ¿no? A ver si más adelante Sam nos regala. Pues ojalá haya más pilotos por ahí en la casa. Porque además está cool, ¿no? O sea, en la casa van los chavos, pueden subir su tiempo. Pero pues también está cool que vayan los pilotos. En una de esas les pides un tiempo. En una de esas ellos también meten su tiempo. Exactamente. O sea, si pueden darse una vuelta en esta casa que está en la colonia de Roma, métanse a las redes sociales. Ahí está toda la información. En Jalapa 90. Pueden ir a hacer su tiempo ahí. Si no tienen pues la infraestructura para hacerlo en casa, pueden ir ahí a un centro comercial. Pero hagan su tiempo porque esta es la oportunidad que todo chavo que está soñando con ser piloto ha esperado. Hay que ir, ¿no? Saliendo. Hay que ir. Definitivamente vamos a ir a probarlo. Ya me la digo en esa casa. O sea, si me quieren ver ahí, ahí estoy. Sabemos que somos muy malos, pero en una de esas, en una de esas la pegamos ya, Vidal. No, o sea, podemos practicar tanto hasta que nos salga bien. ¿Y qué tal si les gano yo? No creo. Uno nunca sabe. Te he visto manejar y no creo. Me la he pasado en esa casa. Gracias. Uno nunca sabe.